¡No te vi! ¡Elooo! ¡Las doña ñoña! Ahí fue que los mataron... Me fui, ¿para dónde diablo te fuiste? Mira, ahí está, ahí está Céfiro que dijo, me conecto ahora y van ya una hora y me dijo cinco minutos y va una hora ya todavía no entiendo ¡ chwaya, ha! Me conecté en cinco en cinco, en cuatro Y no sé qué se ve ¡Eh, aquí hay uno ahí! 風era digua ahí ¡Y viene otro carro! ¡Corre, corre, corre! ¡Viene por ahí! ¡Yaa! ¡Me recalque! ¡Ahia Y vete! ¡Fuera! ¡Ése es el fluuuua! Me cago en pide Y el plum esta mas tío Donde? Donde? No hay tienda aqui Ancho pero te da un calento Ancho te ha quedo demasiado Tiene que ver eso, tiene que ver eso Lo lindo es que yo quiero escaparme Y no comer a pensar Ay dios te ha buscado la tienda